Buenos días, hoy hablamos con la ministra de Educación, Maruja Villalobos. Ministra, ¿los módulos son vinculantes o no lo son? De acuerdo a la ley, si son vinculantes, sin embargo, tienen que tener una serie de características y criterios para que pueda ser aplicado. ¿Y se están cumpliendo? Te diría que estamos en evaluación y en muchas escuelas no, en otras sí. ¿Cómo pueden saber los padres si los módulos de sus escuelas van a ser vinculantes o no? ¿Qué requisitos deben cumplir? Deben ser plataformas conocidas en el mercado. Te puedo hablar de Khan Academy, de Moodle, de Edu.pa, de Academia.org y otras. Pero deben tener una dosificación en cuanto al material, deben tener espacios colaborativos, espacios interactivos, autoevaluación y evaluación, si se cumplen los objetivos de aprendizaje. ¿Desde qué edad pueden mandar las escuelas módulos para los alumnos? Veo mandando módulos hasta para niños de 4, 5, 6 años. Los niños de kinder, pre-kinder, primero y segundo, tercero, pueden estar trabajando con algunos contenidos interactivos, pero como una forma de instrucción a distancia o no presencial, se recomienda que sea a partir de cuarto grado. Tomando en cuenta que ya hay que pagar la próxima mensualidad, ¿los niños menores entonces de cuarto grado no deberían pagar escuela? Son arreglos que estamos recomendando a que se llenen las escuelas con los padres de familia. Sabemos que el hecho de pagar una mensualidad garantiza las operaciones administrativas de la escuela. Sin embargo, el padre de familia está en todo su derecho de reclamar el servicio que se brinde al hijo o al acudido. Pero tomando en cuenta que antes de cuarto grado no les deberían mandar módulos del todo, ¿por qué tendrías que pagar? Es que antes de cuarto grado son actividades interactivas. Si nosotros garantizamos que el niño tiene un tutor o una persona responsable que pueda dar fe de que se están logrando los objetivos de aprendizaje, estás recibiendo el servicio, como otras modalidades tipo homeschooling. Sin embargo, no tenemos la certeza de que se esté haciendo de esa manera. ¿El Meduca va a dar una lista a la ciudadanía de cuáles son las escuelas que sí cumplen y que no cumplen, para que los padres sepan cuáles son las escuelas que tienen que pagar y que no pagar? Sí. Nosotros, a partir de hoy y por solicitud de la Federación de Padres, de dueños de escuelas privadas, de Cámara de Comercio, de ACODECO, estamos enviando a través de los correos masivos una rúbrica para que cada escuela en forma muy responsable llene ese vaciado de preguntas y nosotros poder tener el día lunes a más tardar la información de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Yo pudiera hablarte que quizás de un 30% pueden estar en una plataforma sólida y garantizando, sobre todo, las que tienen bachilleratos internacionales y las que tienen calendarios internacionales. El día lunes nosotros vamos a estar ya presentando la información y en base a eso nosotros vamos a tomar las decisiones de la modificación del decreto que norma el año lectivo 2020. ¿Tienen una fecha aproximada de cuándo va a empezar el año lectivo? Bueno, posiblemente hablamos del segundo trimestre y estamos hablando entre el 8 y el 15 de junio si la situación, como han dicho las autoridades de salud, se mantiene controlada. Esa es la fecha tentativa y se va a dar a conocer próximamente. ¿Y no sería mejor, por ejemplo, poner a los alumnos de vacaciones en este tiempo, no con módulos sino de vacaciones, y después empezar como es? Exactamente, eso también lo estamos evaluando. Sabemos que para las escuelas oficiales en este momento no hay ningún tipo de actividad, como tú muy bien dices, vinculante, obligatoria, sino que lo que se ha colgado en el portal educativo del Ministerio de Educación es para poder lograr tener a los chicos realizando actividades de aprendizaje de forma voluntaria en casa que no cause ningún tipo de estrés a la familia. Entonces, para resumir, ¿los módulos son vinculantes para las notas quizás en algunas escuelas privadas, pero en las públicas ninguna? En este momento no tenemos reporte certero oficial de que las escuelas oficiales estén desarrollando módulos. El día de ayer me enteré que una escuela del área de Panamá Centro, sin embargo, ya solicitamos a la directora regional y a la Dirección Nacional de Evaluación revisar la estructura de la plataforma y que todos los estudiantes logren los objetivos, logren la nivelación. Ese es el objetivo realmente de un módulo, que se cumpla con un objetivo y que se cumpla con una carga de contenido dosificada y especificada para este inicio del primer trimestre. Entonces, el lunes el Ministerio va a saber cuáles son las escuelas que cumplen y que no cumplen y lo va a avisar a la ciudadanía para saber si uno está dentro de la lista debe pagar y si no, no, ¿cierto? Sí, cuando nosotros hagamos el decreto ejecutivo que modifique el transcurso del año electivo o que dé una fecha de reinicio al año electivo, posiblemente en el mes de junio, nosotros estableceríamos en ese decreto las excepciones. Pero sí reitero que tenemos que tener evidencia y una data que compruebe que el trabajo que se está haciendo cumple con los objetivos, cumple con los criterios, es técnico y no hace ninguna exclusión de estudiantes. Dos últimas preguntas, Ministra. La beca universal es una situación grave que se puso peor porque no la habían pagado. ¿Qué repercusiones va a tener eso? Bueno, nos estamos organizando con el IFARU y con el programa Panamá Solidario para aprovechar toda la estructura logística y poder hacer el desembolso de alrededor de 447 mil cheques. Creemos que en unas tres o cuatro semanas podemos haberlas distribuidos en casa, la mayoría, y buscar otros mecanismos para donde no nos podemos desplazar. La mayoría de las becas que están pendientes para pagar es Panamá Centro, todo lo que es Panamá Centro, Panamá Oeste, incluyendo Capira, San Miguelito y algunas escuelas de las provincias centrales. Cuando todo esto pase, ¿qué se les enseñará a los alumnos sobre lo que pasó? ¿O volveremos a las matemáticas y al abecedario como siempre? Definitivamente tenemos un equipo en este momento en el Ministerio de Educación trabajando el día a día, elaborando contenidos, elaborando recursos pedagógicos y tenemos un equipo trabajando en el día uno, le hemos puesto, que es el día de retorno a clase. Tenemos que hacer muchas adecuaciones al currículo, recortar contenidos, recortar actividades y sobre todo fortalecer nuestras áreas retos de país, que es español, lo que es lectura y escritura para la primaria, matemática y ciencia, tal cual lo han dado resultados en nuestras pruebas nacionales e internacionales de aprendizaje. Sí vamos a tener que hacer ajustes significativos, posiblemente nos lleve hasta el mes de enero, culminar el año lectivo e inmediatamente quizás un receso de 15 días e iniciar de una sola vez el año lectivo 2021. Esas son posibilidades. Gracias, Ministra, por aclaración. Gracias.